Stalking away In the microphone Stalking away Motherfucking crime Stalking away Stalking away Stalking away Stalking away Stalking away Somos la cele Unido en el estadio y en la tele Somos la cele Y vamos a goles que se rebelen Somos la cele Y esta noche Todos queremos ganar Panamá entero Que te apoya Se va a formar carnaval Somos la cele Y eso se nota 507 Aquí el puro patriota Viene el paso al centro La grada de una explota Rin, rin, rin Alio, alio, alio Que cojan el teléfono Que Panamá golió Rin, rin, rin Alio, alio, alo Que cojan el teléfono Que Panamá golió Pero para el estadio apoyando a la cele En la red de la tele Yo soy Panamá Hoy mi cele va a ganar Todo grita en Panamá Que no quede espacio Que todo se llene Que nadie se quede Que vamos a ganar Hoy mi cele va a ganar Todo grita en Panamá Yo me voy para el estadio Porque hoy vuelvo a la cele O puedo quedarme en casa Y verlo en la tele El rival que se prepare goles Vamos a cele Vamos Panamá que si se puede Mi A y mi A y mi A Panamá Vamos Panamá que si se puede Mi A y mi A y mi A Panamá Vamos Panamá que si se puede Somos la sele, unidos en el estadio y en la tele Somos la sele, y vamos a golear que se rebelen Somos la sele, arriba, arriba, arriba con amor Somos la sele, que esta noche todos queremos ganar Panameruero, que te apoya, se va por mal carnaval Entrega y pasión, esto es futbol, todo mundo quiero ir Entrega y pasión, esto es fútbol, todo mundo quiere oír Panamá Panamá Aquí se juega de corazón, guerra, coraje y pasión Yo no me canso de apoyar a mi selección El fútbol se goza en el estadio o en la tele Y por ahí donde esté, porque todos somos las L Oh shit, stuck in Indyway I want a stuck in Indyway Oh shit, stuck in Indyway Oh shit, stuck in Indyway Oh shit, stuck in Indyway I want a stuck in Indyway ¡Suscríbete!